hola chicos cómo están en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer la parada de cabeza utilizando tres puntos de apoyo hoy tengo la ayuda de mi compañero y mi hijo Ian hola chicos hola esto no lo hagan solo chicos nos saludamos diciendo namasté antes de empezar namasté y vamos a prepararnos con un almohadón para que no nos duele la cabeza le ponemos adelante nuestro y despacito apoyo la cabeza esta parte debemos ayudarnos con algún adulto que puede ser mamá o papá para que nos sostenga y nos cuide despacito voy a apoyar la cabeza en el suelo sostengo para ayudar las manitos bien apoyadas y los codos deben estar cerca del cuerpo ahora estiró las piernas levantó la cadera camino un poquito con los pies ahí podemos ver cómo los pies se deben acercar un poquito al cuerpo manteniendo el apoyo en la espalda le pedimos que nos pase un pie y luego el otro y lo sostenemos firme lo es importante que el niño mantenga la espalda derecha que los brazos no se abran hacia los costados y que respire profundo y para bajar despacito bajo un pie y el otro muy bien